No estamos exactamente en ningún sitio, somos esos arcángeles negros que solo aparecen para enfrentarse con la muerte. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola. Buenos varios. Estamos todas. Tenemos que empezar recordando que además de ese programa de televisión Grupo Cero, tenemos también la revista Poesía Más Poesía. Es decir, la revista que recompila y que presenta por escrito todos esos programas que hemos estado haciendo a lo largo de esos tres, cuatro años, donde ya hemos presentado casi 200 poetas y que está todo en la página web Poesía Más Poesía. Es decir, que es un trabajo que se ha realizado y que se ha cerrado este verano. Es decir, que este verano hemos conseguido poner todos los poetas vistos de los programas en la página. Así que, enhorabuena, Elena, que es la que se ocupa de realizar ese trabajo que permite. Además, es una página que tiene una gran cantidad de visualizaciones. Es decir, que está muy vista y que seguimos. Sí, que hemos contado con un poquito de ayuda. No somos nosotras solas. A la página www.poesia.com Como dice una revista de poesía gratuita realizada y dirigida por mujeres y que ustedes se pueden suscribir gratuitamente. Es gratuita y cada semana reciben en su correo electrónico el nuevo número de la revista y, por tanto, el nuevo poeta que presentamos. Así que es importante recordarlo para aquellos que todavía no se han suscrito y para aquellos que descubran por primera vez este espacio. Bueno, es un espacio del Grupo Cero. ¿Y hoy qué poeta vamos a presentar? Hoy vamos a presentar a un poeta del tango, a Horacio Ferrer. ¡Bravo! Sí, bravo. Otro poeta del tango. Maravillosos estos poetas que tanto nos enseñan y que han crecido todos en un ambiente de mucha sabiduría, que nos transmiten a través de sus poemas. Horacio Arturo Ferrer Ezcurra, más conocido por Horacio Ferrer, fue un poeta porteño de ambas márgenes del río de la Plata. Dramaturgo, periodista, escritor, compositor y prolífico letrista, autor de trabajos de investigación fundamentales del tango, su mundo y sus personalidades. Dice el poeta, tengo la sensación de que empecé a escribir en la panza de mi madre. Mi abuelo era médico, médico forense, y ansiaba tener un nieto varón y tenía todas nietas mujeres. Y entonces, en el atardecer de los finales del verano del año 33, iba mi abuelo con mi madre y con mi padre, caminando por la avenida principal de Montevideo, y venían tres compadritos de gorra en sentido contrario. Uno de ellos se adelantó, miró el vientre de mi madre, le miró a los ojos de mi madre y le cantó al vientre de mi madre. Y dice, varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien. Y entonces, mi abuelo pensó que iba a ser la fiesta nacional, que iba a ser un varón. Y entonces se sacó el sombrero y dijo, muchas gracias, me dijo al compadrito. Y tres meses después, nacía yo. Así que bueno, no podía haber sido ni prior, ni albañil, ni sastre, ni bataclán, ni enfermera, sino que nací varón y milonguero. Nací en Montevideo y fue a media mañana. Mi mamá tan porteña, papá tan oriental. He nacido en medio del río de la Plata. Me acunó en sus milongas la noche tutelar. Moriré en Buenos Aires. Lo escribí porque mi mamá me contó que cuando yo nací, el 2 de junio de 1933, inmediatamente, papá que era docente y tenía las vacaciones de julio, entonces nos veníamos a Buenos Aires a vivir a la casa de la familia porteña. Siempre tuve dos casas, siempre. Una en Montevideo y otra en Buenos Aires. La Valle 1447-5A, que está todavía. Y entonces me contó mi madre que en el medio del río de la Plata, ella que me llevaba en brazos porque mi padre tenía vértigo e iba en el camarote en la cucheta de arriba, me caía al piso y quedé así para siempre. El padre uruguayo, de padre uruguayo y madre argentina, recitará su primer poema con solo tres años. Su padre era profesor de historia. Dice, mi casa era la casa de un docente. Era una casa pobre porque todos los maestros del mundo están mal remunerados. Desgraciadamente es así. Mi padre, que era un docente extraordinario, una persona de una bondad y de una clase excepcional, trabajaba en la enseñanza de mañana y de noche trabajaba en el liceo nocturno, al cual yo fui porque él deseaba que yo estuviera entre gente que laburaba de día y estudiaba de noche para tener ejemplo del esfuerzo que hacían y siempre trató de educarme de esa manera. Y eso fue una escuela imborrable hasta hoy. Mi mamá era porteña, de una muy antigua familia argentina, la familia escurra, de origen vasco. Una familia muy numerosa. Yo he conocido en mi adolescencia a muchos primos argentinos y fue siempre para mí una felicidad ser rioplatense del oriental y ser argentino. Y quise hacerlo efectivo. En mayo de 1984 tomé la ciudadanía argentina también. Su madre sabía cuatro idiomas. Dice, mamá era sobrina y bisnieta de Juan Manuel de Rosas. Juan Manuel de Rosas, militar y político argentino, que se llegó a convertir en caudillo de la Confederación Argentina entre 1835 y 1852. Descendiente de Encarnación Escurra y de Manuel de Rosas. Y la hermana de Escurra le dio un hijo a Manuel Belgrano. Abogado, economista, militar y diplomático argentino de destacada actuación en el Alto Perú y la actual Argentina y Paraguay durante las dos primeras décadas del siglo XIX. Dice, uno nace y después vive con lo que ha heredado, desde el punto de vista familiar o desde el punto de vista profesional. Hay estudios de abogados que se perpetúan a través de la historia y hay estudios de atorrantes a los que yo pertenezco que se perpetúan también. Yo me crié entre atorrantes cultos o leyendo a, como Carlos de la Púa, Celedonio Flores, Homero Expósito y Cátulo Castillo, que fueron maestros y amigos. Eran atorrantes cultos. Atorrantes no es despectivo, es una manera de vivir. Mi padre cantaba tancos mientras se afeitaba y mamá había estudiado canto muy bien, canto lírico, con una maestra francesa, porque mi madre, a propósito de ser miembro de una familia Patricia, heredó sus contactos y familiares y estudió en Francia, con una prima que se llamaba Julieta Sainz Rosas, que no le gustaba viajar con gente de su edad porque decía que la manduteaban. Pagaba los viajes y quería ser independiente. Y entonces se llevaba a mi madre, Alicia Escurra, y a mi tía, Sofía Escurra, que era mi madrina, como damas de compañía. Entonces ligaron tres o cuatro viajes a Europa por todo lo alto, con auto, con chofer. Eso es muy bacán, dice. Mi mamá me contó muchas cosas de París, que cuando hice mi primer viaje a Europa con Piazzolla, fue constatar lo que mi madre me había contado. La belleza de una de las ciudades más bonitas del mundo, que es París, y después me enseñó un poco de francés porque mamá hablaba francés perfecto. Su madre era poetisa, y junto con su abuelo, también aficionado a la poesía, habían conocido personalmente a Rubén Darío, Amado Nervo y Federico García Lorca. Mi madre conoció a García Lorca en Granada, antes de venir por primera vez Lorca. Y después lo conoció acá, en Buenos Aires, porque lo fue a visitar cuando mi mamá era muy bella y muy graciosa. Recitaba muy bien. Aprendió con Alfonsina Storni a recitar, que era profesora de declamación, y yo aprendí con mi mamá. Ella recitaba mucho mejor que yo, dice el poeta. Tenía modelos e ídolos muy importantes desde mi infancia. Gardel, Troilo y Piazzolla son la columna vertebral de un arte absolutamente universal. El tango abarca toda la existencia como entidad, y hay tal variedad de temáticas y de estéticas que es un modelo dentro de la canción mundial. Pero aparte es la música clásica de hoy, yo lo digo en un tango como una especie de axioma. De niño escribía versos, obras para títeres, y más tarde milongas que interpretaba, acompañado por la guitarra, para sus amigos del barrio en el sótano de un almacén. En la década del 50 inició en Uruguay un programa radial semanal, Selección de Tangos, desde el cual se defendía a las tendencias tangueras vanguardistas y del Club de la Guardia Nueva. Redactó, ilustró y dirigió durante siete años la revista Tangeando, y condujo numerosos programas radiales y televisivos en las dos orillas del Plata. En el año 51, dice el poeta, conocí y nos hicimos amigos con el maestro Troilo. Yo tenía 16 años y fui amigo hasta que él falleció. Y después conocí a Piazzola, y a Salgán, y a Grela, y a Rivero, y a Goyeneche, y a todos. Dice, la ciudad merced a la cual y a cuya naturaleza se ha gestado el tango es Buenos Aires. Montevideo siempre ha sido muy tanguera y especialmente muy milonguera, porque hay toda una tradición de las milongas del bajo portuario, de la orilla, digamos, que son hermosas. Pero el tango en Montevideo recién aparece alrededor de 1910, y porque había muchos músicos argentinos, como Julio de Carol y Pedro Lawrence, que se fueron a vivir a Montevideo e hicieron parte de su carrera allá. Pero el tango es Buenos Aires. Estudié tango en Buenos Aires y estudié ingeniería y arquitectura en Montevideo. Así que viví en las dos orillas venturosamente. En las vacaciones de invierno en Buenos Aires se iba a escuchar tango a los cafés de la calle Corrientes. Conoció a todos los maestros, a Pugliese y a su orquesta maravillosa, a Troilo, que la primera vez que lo escuchó en presencia a la orquesta de Troilo se desmayó. Dos amigos le agarraban de los brazos para que no se cayera, pero para él fue como si hubiera escuchado a Mozart en persona. A Piazzolla, que era discípulo total de Troilo, fue a escucharlo al café Ateneo en Montevideo y se deslumbró. Llevó tarde, dice, para conocer a Disépulo y ser su amigo, pero vivió los últimos 15 años de Tania. En una ocasión, él y su hermano se apersonaron a Troilo y le dijeron que eran hinchas suyos. Y Troilo les dijo, si les gusta mi orquesta, yo les invito esta misma noche al cabaret tibidabo. Y escuchamos la palabra cabaret, dice el poeta, y se nos cayó el mundo encima porque teníamos miedo de las minas del cabaret. Teníamos 14 y 15 años. Yo le había llevado un poema que le entregó mi hermano, que era más valiente que yo. No deje de llamarme, que esto que me ha traído es muy bueno, me dijo Troilo. Cada vez que venga a Buenos Aires va a tener un plato de comida en mi casa. Y además, cuando vaya a Montevideo, lo voy a buscar. El conocimiento con Troilo fue decisivo en mi vida, porque era un hombre extraordinario. Cuando conocí a Pichuco, que es el alias de Aníbal Troilo, yo ya era poeta. Escribía desde que era chico. A él le encantó que yo escribiera versos. Y los versos que escribía sintió una especie de súbita admiración por un chiquilín que aparecía en su vida con unas letras de tango y unos poemas y cosas para contar. La primera vez que subía a un escenario fue de la mano de Troilo. Me dijo, palabras textuales, esta noche véngase bien cajetilla. Entonces me puse las mejores prendas que tenía, que le hizo mucha gracia, porque yo tenía un saco sport y un pantalón, nada más. Y tenía una corbatita de moño para elegantear de noche y un pañuelo criollo así para andar a otras horas. Y la corbata para ir a trabajar o para ir a estudiar. Así que la única variante era lo que me ponía en el cuello. Cuando me vio aparecer con el moñito, le dio un ataque de risa al gordo Pichuco, porque le hizo gracia que era la misma ropa de siempre con un detalle. Y entonces subí. Él tocaba con un cuarteto que tenía con Roberto Grela y con Roberto Goyeneci. Un lujo aquello. Pero no me puse nada nervioso. Yo soy bastante cara dura. Después subieron ellos. Una actuación, una ovación. Y cuando termina me dice, venga Horacio, que tengo que hablar con usted. Y me llevó al mismo bar donde me había dicho que iba a subir, al bar del club donde actuaban, y me dice, yo te quiero decir una cosa. Yo tenía 18 o 19 años. A usted le va a ir muy bien con esto, pero ni se imagina lo bien que le va a ir con esto. Pero tenga cuidado con dos enemigos. Uno está dentro de usted mismo. No se me vaya a engrupir. Y el otro está en los demás. Es la envidia de los demás. Para mi óptica de niño, que yo soñaba y escuchaba a todos los grandes compositores y músicos, el haber podido colaborar con figuras como Troilo y De Caro y Pontier y Stamponi fue un sueño. Lo que ocurrió es que mis primeros tangos yo los había hecho en el 48 y mis primeros poemas antes. Empecé imitando a Berlén, a Darío, a los franceses, una parafernalia. Yo encontraba que se parecían mucho a García Lorca, Homero Mansi y a Celedonio Flores, a Cadícamo, y no me satisfacían. No es que estuvieran mal, los tengo guardados también, pero no tienen personalidad. No encontraba una poesía que me perteneciera. Cuando yo publiqué un libro de poemas, el primero mío, en 1967, el romancero Kanchenge, que lo conoció Troilo y Piazzola y lo celebraron como un advenimiento, era una cosa que yo sentía mi propia voz y mi propio pulso. A propósito de este libro, Cátulo Castillo escribe Mi querido amigo Horacio Arturo Ferrer, resulta curioso que hayamos coincidido en la necesidad de este trato renovador del idioma. Usted siente y está en plena capacidad, madura capacidad para expresarlo. Además, en forma viva, sin dialéctica. Con cuánto amor, con cuánta dolida intimidad de hombre están paridos estos poemas de su romancero Kanchenge, dignos de encabezar la futura antología de la verdad idiomática rioplatense. Cuando Piazzola me invitó a escribir con él, me dijo, tenemos que escribir por lo menos cinco años solos vos y yo, no colabores con nadie más, porque ahora que escribiste María Buenos Aires, te van a venir todos a pedir que escribas obras con ellos. Escribí solo conmigo. Y me pareció muy razonable, no me pareció egoísta. Me pareció que estaba bien, porque lo más importante es el estilo. En el arte, lo más importante, aunque sea feo el estilo, pero lo más importante es tener estilo. Piazzola lo invita a escribir juntos. Lo que vas a hacer con la letra del tango y con la poesía tanguera y con la poesía porteña no lo hace nadie. Es lo que hago yo con la música. Así que vos y yo tenemos que escribir juntos. Lo que harán intensamente hasta 1973. Así surge como primer gran fruto la operita María de Buenos Aires, que en 1968 estrenan en la Sala Planeta de Buenos Aires. Piazzola con su orquesta de diez músicos, las voces de Héctor de Rosas y Amelita Baltar y el propio Ferrer como recitador en el papel del duende. Creo que a Astor lo que más le impactó y lo que más le gustó de mis versos... Espera, creo que no sé. Bueno, vamos a leer la primera ronda. Ciudadela, Milonga, 1976. La música es de Jairo. Lindo Jairo, toca la guitarra. Muy bien, canta. La letra es de Horacio Ferrer. Está dedicado a Tuco Paz. Será porque me acuné en tus pañalitos de humo que si te dejo me nublo y solo pienso en volver, treparme al alba y beber tu corazón de tumulto. Con la voz de tus aljibes mimea a mi novia de Chile. ¡Ay, ciudad! Siempre vuelvo a la niñez en tus tranvías difuntos pa' consultar a los turbios apóstoles del café que allí tu verdad saqué de las mentiras del truco. Soy la ropa que tangué atendida en tus azoteas. Por vos sé lo que es dejarse las orejas en los bancos de tus plazas y tus bares y correr desorejado sintiendo tus impiedades en la pleamar del asfalto. Y soy triste, ¡ay, ciudad! Yo soy como vos me hiciste. Yo soy como vos me hiciste. Te canto porque en mi voz aún gira tu calecita que me presta una yeguita de madera y busco a Dios como un santo que perdió su santidad en las esquinas. Y escuchando a tus baldíos yo pude entender los míos. ¡Ay, ciudad! Por tu aire payador, piloteando mi zapato derramé mi verso alzado sobre tus pechos de sol y vos me hiciste el amor en tu hondo lecho de barro. De tus chimeneas oscuras aprendí a morir de altura. Cuando acabe de morirme sé que estarán mis compinches velándome en tus cornizas que al final llevarme quiero tu crepúsculo en mis huesos chiflau de melancolía. Y soy triste, ¡ay, ciudad! Yo soy como vos me hiciste. Yo soy como vos me hiciste. Coplas del almacén Es una milonga, música Edmundo Rivero y letra Horacio Ferrer En este viejo almacén yo tengo un bordón maduro donde el pampero resopla flaco, porteño y oscuro con la añata contra el muro sus misterios como coplas Coplas del viejo almacén Cantata de meta y ponga Santelmo sangra milongas y yo milongas también Dos En este viejo almacén si paga el gasto el destino del escote de una moza sube la voz de Gavino y en cada vaso de vino Deja flotando una rosa Deja flotando una rosa Coplas del viejo almacén Cantata de meta y ponga Santelmo quiere milongas y yo milongas también Tres En este viejo almacén que huele a ron y a centeno Lo aroman a buenos aires La voz de un jazmín moreno Y un organito con celos Y en flor un gardel del aire Coplas del viejo almacén Cantata de meta y ponga Santelmo enciende milongas Y yo milongas también Cuatro En este viejo almacén Tengo un coro de gorriones Sabios Poetas y chorros Que mezclan por los rincones Un tango de antiguos sones Y un son de tangos cachorros Coplas del viejo almacén Cantata de meta y ponga Santelmo crece en milongas Y yo en milongas también Cinco En este viejo almacén La sombra gorda de Homero Me gatilló en la garganta El arco dulce y cabrero De un violonchelo canero Que al sur de mi llanto canta Coplas del viejo almacén Coplitas que son tristongas Santelmo llora milongas Y yo milongas también Se lo dedica a Muni Rivero La última grela Es un tango Y la música es de Astor Pia Sola Y letra de Horacio Ferrer Del fondo de las cosas Y envuelta en una estola de frío Con el gesto de quien se ha muerto mucho Vendrá la última grela Fatal, canyenga y sola Taqueando entre la pampa tiniebla De los puchos Con vino y pan del tango tristísimo Que Arolas callara junto al barro cansado De su frente Le harán su misa rea Los fuelles y las violas Zapando a la sordina Tan misteriosamente Despedirán su hastío Su tos Su melodrama Las pálidas rubionas De un cuento de tuñón Y atrás de los portales sin sueños Las madamas De trágicas melenas Dirán su extrema unción Y un sordo carraspeo De esplín y de macanas Tangueándole en el alma Le quemará la voz Y muda y de rodillas Se venderá sin ganas Sin vida y por dos pesos A la bondad de Dios Traerá el olvido puesto Y allá en los trascartones Del alba el mal De luto Con cuatro besos pardos Le hará una cruz de risas Y un coro de ladrones Muy viejo Sus entrañas Sus extrañas novelas En lunfardo Que sola Irá la grela Tan última y tan rara Sus grandes ojos tristes Trampeados por la muerte Serán sobre el tapete Raído de su cara Los dos fúnebres ases Cargados de la muerte Canción de las Venusinas Una milonga Música Astor Piazzola Y letra Horacio Ferrer Un día Las Venusinas bajaron en Buenos Aires Con unas sombrillas claras De su planeta de hembras Llegaban por los espacios Hermosas Pibas y extrañas Las vieron llegar Tan solo Los que andan de madrugada Y nadie se las creyó Dijeron Son de mentira Palomas de propaganda Vivieron en nuestras calles Cien días Con sus cien noches Los ojos tenían Y polen en los corpiños Y soles en las enaguas Qué lindas las Venusinas Traían dos corazones Invictos en las entrañas Ningún varón las amó Decían Son espejismo Fantasma Puro fantasma Las vieron ir por retiro Por once Y plaza a la valle Absortas Y enamoradas Tiraban a los muchachos Sus besos Del otro mundo Y nadie se los besaba Se sabe Porque se sabe Que un martes Muy de mañana Solteras de gravedad Se fueron todas al río A echar Su ternura al agua Y un día Las Venusinas Volvieron camino a Venus Con unas sombrillas claras Algunas se demoraron Y anclaron en Buenos Aires Perdidas de su bandada Son esas mujeres hondas Calladas Tristes y raras Que habitan esta ciudad Y fueron Las que inventaron Los tangos Y la nostalgia Precioso El pisito De la calle Melo El pisito de la calle Melo Tango Música Raúl Garello Y letra Horacio Ferrer En aquel pisito En aquel pisito De la calle Melo Pura coincidencia Con la realidad Con la realidad Las noches duraban Así es comer Una estrella en el balcón Nuestro balcón A puirredón Y el cielo La mayor felicidad Bien escrita Bien escrita en mi menor Y así vivimos Que el amor Misterioso Es al nacer Misterioso Es al morir Y al besarnos Al partir Ya cerrado Nuestro nido Nos lloró En aquel pisito De la calle Melo Te soñaba Te soltaba el pelo Como un lucifer Soñamos Ardimos Y en mimos Balseados Eras Ginger Roger Y yo Fred Astaire Todo humilde Menos nuestra fantasía Que no dio la forma De portarnos bien Porque a nuestras almas Les dimos el gusto Y al cuerpo Le dimos El gusto También Alma fuerte Y Baudelaire Fue el poético festín Y era el techo Del bulín El mejor televisor Y era un éxtasis Comer Una estrella En el balcón Nuestro balcón Apuirredón Y el cielo La mayor felicidad Bien escrita En mi menor Y así vimos Que el amor Misterioso Es al nacer Misterioso Es al morir Y al besarnos Al partir Ya cerrado Nuestro nido Nos lloró En aquel pisito De la calle Melo Los buenos recuerdos Se aman Por los dos El polaco Tango Tango Música Leopoldo Federico Letra El poeta De hoy Horacio Ferrer Porteño Porteño Poética Poética En tu voz Tu cara De reloj De arena La ropa Que te duele En serio Tu gracia De afinar Los versos Siempre fiel A la milonga De tus dichas Y tus penas En éxtasis Un loco Un loco Balsecito De expósito Y chopin En tanto El telegrama Compadre De tus tacos Confiesa Si me muero De amor Reviviré La estética De un beso Te sangra Entre los labios Y salen las palabras Enamorándose Viva el tango Le puso música Raúl Garello 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 Y el gotando Le gusta Che Siento mucho Peor pa' usted Ya le batió Don campo Amor Todo es igual Es según El cristal Tango Nuestro Como el laurel Que supiéramos Conseguir Pucha Qué bien Qué lindo Es esto Que aquí Siento yo Viva el tango Viva el tango Me esclabraba De pasión Y pensamiento Viva el tango Que se toca Con pudor De carcajada En un entierro Viva el tango Que es un fresco De madonas Casanovas Y cornelios Comedia humana Que a lo malo Y a lo bueno Que a lo lindo Y a lo feo Lo escrachó Del natural ¿Ves? Que va la eternidad Al frasear De un tanguito Sensual Tarea Tatarata Tarea Tatarata Música clásica De hoy Con la media luz Ritual Y las días Del bar Dadas vuelta En dos Por cuatro Beber Lerdamente Y salir Fatigando veredas Dos Que al desaparecer Por el amanecer Hacen tangos De amor Que al gotán Supo el sabio Aquel Que de tantos Haber murió Y palcajón Fue sin saber Que su mujer No lo amó Viva el tango Viva el tango Con su ritmo De trompadas Contra el viento Viva el tango Que se baila Con el sexo En un poético Suspenso Viva el tango Que es con pinche Para cada soledad Y cada encuentro Viva el tango Todo el tango Dios bendiga Cada día El tango nuestro Sur Que noche Percal La yumba Silbando Adiós nonino El choclo Divina El marne Uno El andariego Milonguita Vida mía A fuego lento El motivo Bahía blanca La bordona Flores negras Che papusa La tablada Mala junta Suerte loca La mariposa Volver Por todo el tango Va este brindis De mi alma Y con el río De la plata Me emborracho De emoción Y viva el tango Y este amor Con que lo canto Porque yo Yo soy el tango Viva el tango Y viva yo Y viva yo Por su pinta Como el pueblo Por milonga Y por llanto Del brazo De un arcángel Y un malandra Se van Con sus anteojos De dos charcos A ver Por quién Se afligen Las glicinas Pichuco Pichuco de los puentes En silencio Por gracia De morir Todas las noches Jamás le viene Justa muerte Alguna Jamás le quedan Flojas las estrellas Pichuco de la misa En los mercados De qué Espirlunfardo Se ha escapado Este hombre Que un fósforo Ha visto La tormenta Crecida Que camina Derecho Por atriles Torcidos Que organiza Glorietas Para perros Sin luna No habrá Nunca Un porteño Tan vaqueando Del alba Tan vaqueando Del alba Con sus árboles Tristes Que se caen De parado ¿Quién Repite Esta raza Esta raza De uno Pero quién La repite Con trabajos Y todo Por una aristocracia Rabalera Tan solo Ha sido flaco Con él mismo También El tiempo Es gordo Y no parece Pichuco De las manos Como patio Y ahora Que las aguas Van más calmas Y adentro De su fuelle Cantan Pibes Recuerde Y sueñe Y viva Gordo Lindo Amado por nosotros Por nosotros Es un poema Dedicado A Claro Porque Dice que Cuando Pichuco Le dijo Yo para usted No soy El maestro Troego Yo soy El gordo Pichuco Pabula Para Gardel Poema Evocativo La música Es de Astor Piazzorra Ayer Ayer Me preguntaste Hijito mío Por primera vez Quién es Ese Gardel Ese fantasma Tan arisco Empecinado Con seguir Guardado En la cueva Con asma De su disco Polvoriento Lo que yo sé Te lo cuento Algunas veces Cuando te has dormido Las noches Las noches En que hay pena Liena Se aparece Ese escondido Duende Medio juglar Y medio loco Para matear Con tu padre Y conversar Un poco Ah Si lo pudieras Ver Con su sencilla Elegancia Fantasmera A saber En una Chalina Ligera De plumas De torcaza Sola Sus hombros Arrebuja El traje De cuerdas De guitarras Españolas Que alguna Bruja Ñata Y hippie Le ha tejido La corbata Es de claveles Encendidos Para abrigar Los cascabeles De su voz Y dos zapatos Muy de peregrino Que no son zapatos Sino Que son caminos Que en donde nació Hijo mío Que sé yo De acuerdo a lo que Él mismo me ha contado Parece que nació Trepado A una veleta Niña Que apuntaba Al sur Y que un poeta Un gallito De riña Y un augur Le enseñaron A vivir Y a sonreír Será por eso Que salió Un poco Travieso Viste Como vos Y como yo Un cachito Triste Su sonrisa Hijo Es una pícara Y onda Y rara Raya De tiza Iluminada Con luz De la otra Cara De la luna Y canta 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 Con su voz De siete gritos Pero canta Siempre Con ese humilde Modo Que tiene De quien tiene Por sabio Por sabio En la garganta Dos ojitos Que han visto Ya Del hombre Todo Todo Su canto Te diría Que parece Un claro Aljibe En donde crecen Los tangos Los pibes Que no Que no se Cantaron Todavía Y también Aquellos tangos Que ya fueron Esos que escriben En el paragolpes De su camión Los camioneros Del cerro Y de constitución Después El alba Ya A las cinco En punto Se me va Se va Y tal vez En su forma Melancólica De irse Se adivina Un cacho De ese duende Tan muchacho Entiende Mucho De un asunto Muy sumamente Serio Que es Morirse Ayer me preguntaste Hijito mío Por primera vez Quien es Ese Carlitos Ese fantasma Tan arisco Empecinado Con seguir Guardado En la cueva Con asma De su disco Y entonces Te conté Cuanto sabía Mas hoy Mirándote Pensándote Besándote Sé un poco más Y es que El hijo Del hijo De tu hijo Un día Un día De junio Soleado Frío Y seco Que vendrá Lo mismo Que vos Preguntará Por él Y una caliente Zafra De ecos Ecos De la voz De nuestra gente Ecos De tu voz Chiquito Chiquito Y de la mía ¿Alguna vez ¿Alguna vez lo viste? Otra vez Barrancas ¿Alguna vez lo viste? Dios Dios Dale con todo Dios Pero cierta noche Su horrible bicicleta Con acoplado Entró a sembrar Una enorme cola Fosforescente Increíble Los pungas Devolvían Las billeteras Los colectivos Los poderos Terminaban Con el hambre Los ovnis No revelaban No revelaban El misterio De la paz El intendente En persona Rellenaba Los pozos De la calle Y hasta yo Pibe Yo que soy Las penas Lloré de alegría Bailando Bajo esa luz La polca Del ciclista Después No sé Te juro Por qué Siniestra Rabia No sé Por qué Lo hicimos Lo hicimos Sin querer Al flaco Pobre flaco De asalto Y por la espalda Su bicicleta Blanca Le entramos A romper Le dimos Como en bolsa Sin asco Duro En grande La hicimos Mil pedazos Y al fin Yo vi que él Mordiéndose la barba Gritó Que yo lo salve Miró su bicicleta Sonrió Se fue de a pie Mi viejo Flaco nuestro Que andaban En la tierra ¿Cómo te olvidaste Que no somos ángeles Sino hombres Sino hombres Y mujeres Flaco No te pongas triste Todo no fue inútil No pierdas la fe En una cometa Con pedales Dale Que dale Yo sé Que has de volver Será que estoy llorando Un tango de 1981 Con música de Astor Piazzola Y letra de Horacio Ferrer Nieva Nieva y nieva Y el desván Está vacío Solo queda Un cartelito De se vende Que me duele Todo el tiempo No hay ni un mueble En esta azul Melancolía Pero ayer Tampoco había Más que el cielo De una cama Que era el suelo Te subí De tul Vestida Con mi traje Tan prestado Si reír Fue la bebida Se embriagó El amor Diez años Pero un día Por un chiste Mal contado Los compinches En dos bandos Desataron La revancha Y la soberbia Y este cálido Desván Plumón de nido Me vio vuelto Un asesino Me golpeaste Nos cubrimos De afrentas Y en aquella Escrimanía Fue un fangal Nuestra poesía Cada cual Fragó testigos Cada amigo Fue enemigo Cada insulto Fue asentado Y el desván Fue mal vendido Y el dinero repartido Y el olvido Fue un candado Nieva Y nieva Y sin saber Por qué he venido En los vidrios Ateridos Vi tu rostro Reflejado Desolado Blanco Y breve Debe ser Que te he adorado O será Tal vez La nieve O será Que estoy llorando Se rechifló El colectivo Tango De 1978 Música Osvaldo Tarantino Letra Horacio Ferrer Se rechifló El colectivo Que tomé Para tu casa Yo vi Que el colectivero Por San Diablo Bocinaba A raros Tangos De Alfonsina Con Ray Bradbury Bailaba Sobre el capó Entre un tumulto De camellias Y galaxias Y perdió De tumbo En tumbo La vergüenza Y las frenadas Y voló Al dintel Del sueño Donde está Mi noche brava Se rechifló Pero a muerte Porque al ir Para tu casa Supo que vos Me querías Con reloj Sueldo Y corbata Qué tonta Pero qué tonta A mí Que un láser De versos Me calienta Hasta la barba Y cargo al hombro Mi tumba Para morir De amor Mañana Y Chopin Y Alfredo Gobi Pobres como Las arañas En mi bulín La fortuna De sus penas Me regalan Se negó Se negó A llevarme A vos Colectivo De mi alma En las torres De retiro Se embaló Por las fachadas Y de un puente De alboroto Cayó Al río De la plata Cuando mi río Es mis tripas Y es mi vino Y es mi magia Se rechifló El colectivo Que tomé Para tu casa Y en el techo Yo reía Y en la gloria Te gritaba Se rechifló Pobre de vos Se rechifló Gracias a Dios El diablo Música de Astor Piazola El diablo Dueño de la tempestad El diablo El diablo Casi creyéndose Dios Por diablo Más que por viejo Pensó El circo Pide una nueva función Y el diablo La gran tragedia Soñó Sus faustos Uno por uno Compró Si el diablo Quiere ser malo Es peor Huyamos Huyamos Que ya levanta El telón Fue sabio Mercader Doctor Profeta Juez y parte Y en su fiesta Mil papeles Encarnó Segó la paz El beso Y la alegría Y alentó La hipocresía La venganza Y la traición Fundó Una dramaturgia De dementes Con suicidas Y rehenes En la cumbre Del dolor Mezcló El agua Bendita Y el petróleo Y anunció Con terremotos El final De su función Tifón Bestial De guerra Alcohol Y espanto Droga Robo Estrés Y engaño Que humilló Cegó Y mató Maestro De una ética De infierno Dio por hecho El mal eterno Y al infierno Se volvió El diablo Dueño De la tempestad El diablo Casi creyéndose Dios Por viejo Más que por diablo Pensó Si quiero Puedo Volver a nacer Por diablo Quiso nacer Del amor Por malo Se renació En Navidad Entonces Quiso matar Y sonrió El diablo Quiso ser niño Y perdió Y fue una Pavorosa Criatura Que fugó De aquella cuna Y en tinieblas Blasfemó Llamó a sus marionetas Amaestradas Mas siguiendo Su enseñanza Cada cual Lo traicionó Detrás Y reclamándole A los gritos Se arrastraban Sus faustitos Agrediéndolo Un montón Y el diablo Sin poder Y cuesta Abajo Viejo Sucio Y medio Enano De rodillas Suplicó Y en quechua Y español Inglés Y chino Siempre Siempre Un gran abismo De silencio Contestó Dios Quiera Lo verás Soplando Un saxo Y entre cuatro Pobres diablos Mendigar Por la estación Soy un circo 1980 Apuesto música Héctor Stamponi Damas y caballeros Música Maestro Soy un payaso Que no pintó Picasso Y Sarracini Y el gran Tiani Jamás vieron No tengo Traje de volados Ni rataplán Ni galerita Ni botonazos De fulgurante Ni regadera Sé sólo Un chiste Mediocre Y mejor No lo supiera Mi vida Soy un payaso Y si hace falta Soy el oso El Tony El Pony El acomodador El director De pista El dentista Del elefante Y el traga fuegos ¿Por qué soy Un circo entero? Porque vos Estás tan triste Amigo del alma Oí Soy un circo Hermano mío Soy un circo Seca tu canto Seca tu llanto En la melena Del león Después Vestite con Mi frac De pajaritos Que el Quijote Y Bester Keaton Nos esperan En el hall En mi circo Todo está Color relincho Colgá en los cuernos De la luna Tu rencor Si un gran Bolsillo De payaso Es el destino Vos entrá Que yo te pinto De aspirina El machucón También La ternura De un bello Fracaso Redime En la tragedia Griega De vivir Como un revolcón De fiera rota Sufre Aquel Que más amó Y lo revive El propio amor Para insistir Que serio Me puse Payaso Y plomazo Se encienden Las luces Vení por aquí Que ya están Sentados Nuestros invitados Mientras La bandita Los recibe Así En aquel Palco Con pinta Fina Pero un poco Presumidos Distingo A tus Pre Perdones Usan Cornetillas Para sordos No es cierto Porque perdonan Pero no olvidan Veo a tu solerad En la platea Tus culpas No han llegado O no tenés Y acaban De llenar Los tablones De la popular Tus buenos recuerdos Tus lindos amores Tal vez Les des Mejores ubicaciones Para las próximas Funciones Tal vez Soy un circo Hermano mío Soy un circo Se va la noche Con su capa De satén Sembrando Un mágico Alboroto De cariños Al notar Que has sonreído Con un poco De niñez Y al final Cuando mi circo Este vacío La muerte Hará su viejo Número Sin red Vos Temblarás Por el milagro De estar vivo Con el alma En equilibrio Sobre un lirio De papel Y ahora Estás de esperanza Y arriba Del trapecio Danza La aurora Niña Nada por aquí Nada por allá De pito Y voltereta Mi circo Ya se va Con sueños De poeta Y el canto Fraternal Adiós Adiós Hermano mío Adiós Mi circo Ya se va Mi circo Ya se va Mi circo Y ya se fue Lo canta muy bien La Rinaldi Susana Rinaldi Canta muy bien Está genial Ese tango Digo cantado Bueno Creo que A Astor Lo que más le impactó Y lo que más le gustó De mis versos Ya tenían Cierta consolidación Y afianzamiento Y madurez Fue lo que yo No tenía De tanguero Yo he sido Siempre tanguero Pero tengo Una formación Muy rica Que viene De mi familia De mi padre De mis tíos De mis tías Toda gente Con una gran ilustración Con mucha gracia Además Nada de solemne Y eso a mí Me permitió Tener una paleta Muy rica Y a Peachola Creo que Lo que le llamó La atención Precisamente Era lo que yo No tenía De tanguero Lo que poéticamente Excedía O salía O salía del tango Y creo que Al público También Aunque al principio Fue un impacto Muy polémico Y controversial También al público Le llamó La atención Lo que yo No tenía De tanguero Porque él Refiriéndose A Peachola Había sido Muy criticado Le decían Que no era Melodista De canciones Yo sabía Que lo era Porque lo conocía Muy bien Y conocía Muy bien Todo su estilo Su música Su forma De armonizar Y de contrapuntista Y también Le daba mucha rabia Que le dijeran eso Cuando me encontró A mí Pero no para Hacer una obra Por año Para hacer una obra Cada día Entonces Él se despachó A gusto Hicimos Cien títulos En los años Que trabajamos juntos Y después En el año ochenta Nos encontramos Con Peachola En París Un año Y en un año Escribimos Una cantidad enorme De obras Lindísimas Que hace poco Las ha grabado José Ángel Trelles En un disco Que se llama Los inéditos De Peachola Y Ferrer Hay obras Que a mí Me gusta mucho Como El Bordo Triste Que lo hemos leído Por ejemplo Tuvo un acierto Porque se lo escribimos En vida A Aníbal Troilo Y él Lo disfrutó mucho Balada para mi muerte La bicicleta blanca Fábula para Gardel Existir Vamos Nina Y algunos De los que presentó Trelles Para su nuevo disco Como Mi loco bandoneón Bocha Final de función Son obras Que yo las quiero muchísimo Porque me reconozco Reconozco Que yo no puedo Hacer nada mejor Que eso Es mi persona Mi estilo Mi modo Y si todo Lo que hubiera hecho En la vida Es eso Ya estaría Muy conforme El trabajo Con Astor Peachola Nació Muy bien Y siempre Funcionó Muy bien A raíz De un gran Puente De un gran Lazo Que teníamos Nosotros Casi yo pienso Que de destino Hasta en cierto Parecido físico Y un paralelismo En la vida También muy grande De tres factores Principalmente La capacidad De trabajo Infatigable Él era un Trabajador Infatigable Y yo también Lo soy Un gran Orden Para trabajar Y una enorme Alegría De trabajar Siempre Buscando Un contagio Entonces No hubo Normas Establecidas Para trabajar Pero sí Una afinidad Que nos permitía Adivinarnos Y sobre todo Sorprendernos Que era una cosa Que le gustaba Mucho a él Y a mí También me gustaba Mucho Que yo le llevara Una letra Y que la música Que él componía Fuera mucho más linda De lo que yo podía Imaginarme El oratorio A Carlos Gardel Lo escribimos Por invitación De la municipalidad Del partido Del general Perón Y yo lo escribí Por invitación De Horacio Salgán Que vino a mi casa Y me dijo Yo quiero que usted Escriba esto Conmigo No era fácil Encontrar algo Original Yo siempre busco La originalidad Es decir Lo que es Origen de algo Que sea novedoso Que sea distinto No repetir nada No poner carbónico Y se me ocurrió La idea A partir de cuando Encontré Una partida De defunción De Gardel Extendida Por un cura Y se me ocurrió La idea De que estábamos En una capilla En el velatorio De Gardel Y aparecía El viento pampero Que tiene la ubicuidad De poder estar En Colombia También Y el viento pampero Le cuenta la muerte A quien ha matado Y después Cuando se cumplieron 50 años De la muerte De Gardel Fuimos invitados Para presentarla En el Teatro Colón Y seis años después Tuvimos la fortuna De contar Con el apoyo Del Banco De la provincia De Buenos Aires Y grabarla Con 140 músicos Que es una grabación Realmente fenomenal Con los mejores músicos Y solistas De la Argentina A lo largo De 1969 Producen Piazzolla Y Ferrer La serie de tangos Llamadas Baladas De los cuales Balada para un loco Constituirá El primer éxito Masivo De Piazzolla Balada para un loco Es un autorretrato Dice Ferrer Siempre tuve Un espíritu porteño Siendo montevideano El montevideano Es más razonador Ante las circunstancias El porteño Es más Tírate un lance No solo con el amor Con una idea Con un empleo O con un préstamo Pero Tírate un lance Un día Volviendo de la editorial Que me gustaba Venir a pie Sentí una cosa rarísima Sentí una voz Tipo Goyeneche Que me decía Ya sé que estoy Piantao 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 Sentí la presencia De una especie De amante demencial Amante de la libertad Con una distancia Total con el dinero Un viajero Del asfalto Que era capaz De volar También Y una mujer Muy aburrida Lo de siempre En la calle Cuando de repente Detrás de un árbol Me aparezco yo Y yo fui Y se lo conté A Peazzola Y de repente El loco Era él Y me dijo Pero esto es una belleza Seguime contando Y yo no tenía Nada más Para contar Y tuve una fe bárbara Que en que lo mío Iba a ser entendido No por la vía De la inteligencia Sino por las emociones Estéticas Yo tuve Montones de gente Que me interpretaban Las frases de balada Para un loco Una por una Hay desglose De las frases de balada Que están una por una En la comprensión profunda Del que oye la obra Y por eso La perduración Balada para un loco Es una especie De ícono Y de revolución En la canción Fue la época Del mayo francés De los Beatles De un cambio profundo En la civilización occidental Por lo menos Que es lo que conocemos mejor Habíamos visto Una película Rey por inconveniencia O Rey de corazones De Philippe de Broca Que contaba una historia Que tiene que ver Con balada para un loco Después nos dimos cuenta Los internos La película ocurre En la guerra Del 14 al 18 Del siglo pasado Se van Como no están Los enfermeros Ni los médicos Ni el personal Salen libres Y cuando lo ven Lo que hay en el mundo Se vuelven al manicomio Y había un vals Tipo francés Y le digo Mira nos hace falta Un final Y empezó a ponerle Música Al maestro Y me dijo Acá lo tenemos Y era una cosa Impresionante Y entonces me dice Horacio Tenemos un misil Entre las manos Fábula para Gardel Fue recitado Por el propio Ferrer En el Luna Park De Buenos Aires Acompañado Por ocho bandoneones Y una gran orquesta Bajo la batuta De Piazzola Chiquilín de Bachín Es Pablito González Fue una pintura Cuando habíamos tenido Un éxito importante Con María de Buenos Aires María es Buenos Aires Me dijeron algunos amigos Cuando yo le leí María de Buenos Aires Me dijeron No te va a entender nadie Y menos con la música de ese La pusimos operita Para que sonara Menos pedante que ópera El personaje Es la ciudad misma El espíritu de la ciudad El espíritu Arrojado Y tirate un lance Y nocturno Hidalgo De hombres y mujeres La habíamos estrenado Y nos fue muy bien Al principio sala vacía Porque Piazzola Era muy resistido Hasta que de pronto Se inundó de público El boca a boca Funcionó de manera fenomenal Y Piazzola me dice ¿Pensá que hicimos Una obra de dos horas Y no escribimos Una sola canción? A ver qué te parece esto E hizo así En el piano Que tocaba muy bien Aparte del bandoneón Y toca Es una belleza eso Y yo le puse la letra Retratando a ese chico Que después supimos Que se llamaba Pablito González Y así nació Chiquilín de Bachín Seguimos con la tercera ronda Libertango Libertango Tango 1990 Música De Astor Piazzoli Mi libertad me ama Y todo el ser La entregó Mi libertad Estranca La cárcel De mis huesos Mi libertad Se ofende Si soy feliz Con miedo Mi libertad Desnuda Me hace El amor Perfecto Mi libertad Me insiste Con lo que No me atrevo Mi libertad Me quiere Con lo que Llevo puesto Mi libertad Me asuelve Si alguna vez La pierdo Por cosas de la vida Que a comprender No acierto Mi libertad No cuenta Los años Que yo tengo Pastora Inclaudicable De mis eternos sueños Mi libertad Me deja Y soy un pobre Espectro Mi libertad Me llama Y en trajes De alas Vuelvo Mi libertad Comprende Que yo Me sienta Preso De los errores Míos Sin arrepentimiento Mi libertad Quisiera El astro Sin azueto Y el átomo Cautivo Ser libre Qué misterio Ser libre Ya en su vientre Mi madre Me decía Ser libre No se compra Ni es dádiva O favor Yo vivo Del hermoso Secreto De esta orgía Si polvo fui Y al polvo Iré Soy polvo De alegría Y en leche De alma Premio Mi libertad En flor De niño La adoré Deseándola Crecí Mi libertad Mujer de tiempo Y luz La quiero Hasta el dolor Y hasta la soledad Mi libertad Me sueña Con mis amados Muertos Mi libertad Adora Los que en vida Quiero Mi libertad Me dice De cuando En vez Por dentro Que somos Tan felices Como deseamos serlo Mi libertad Conoce Al que mató Y al cuervo Que ahoga Y atormenta La libertad Del bueno Mi libertad Se infarta De hipócritas Y necios Mi libertad Trasnocha Con santos Y bohemios Mi libertad Es tango De par En par Abierto Y es blu Y es cueca Y choro El danzón Y romancero Mi libertad Es tango Juglar De pueblo En pueblo Y es murga Y sinfonía Y es coro En blanco Y negro Mi libertad Es tango Que baila En diez mil puertos Y es rock Malambo Y salmo Y es ópera Y flamenco Mi libertad Es libre Poeta Y callejero Tan viejo Como el mundo Tan simple Como un credo De niño La adoré Deseándola Crecí Mi libertad Mujer de tiempo Y luz La quiero Hasta el dolor Y hasta la soledad María Fragmento Fragmento De María De Buenos Aires Como dijo Virginia Música De Piazzolla Y letra De Ferrer Yo soy María De Buenos Aires De Buenos Aires María ¿No ven Quién soy yo? María Tango María De La Raval María Noche María Pasión Fatal María Del amor De Buenos Aires Soy yo Yo soy María De Buenos Aires Si en este barrio La gente Pregunta Quién soy Pronto Muy bien Lo sabrán Las hembras Que me envidiarán Y cada macho A mis pies Como un ratón En mi trampa Ha de caer Yo soy María De Buenos Aires Soy la más bruja Cantando Y amando También Si el bandoneón Me provoca Que hará Tatá Le muerdo fuerte La boca Que hará Tatá Con diez espasmos En flor Que yo tengo En mi ser Siempre me digo Dale María Cuando un misterio Me viene Trepando en la voz Y canto un tango Que nadie Jamás cantó Y sueño Un sueño Que nadie Jamás soñó Porque el mañana Es hoy Con el ayer Y después Che Yo soy María De Buenos Aires De Buenos Aires María Yo soy mi ciudad María tango María del arrabal María noche María pasión fatal María del amor De Buenos Aires Soy yo El duende Fragmento De María De Buenos Aires La música La música de Pia Sola Y la letra De Horacio Ferrer Ahora que es la hora Y que un rumor De hierba mora Trasnocha En tu silencio Por un poro De este asfalto Yo habré Yo habré de conjurar Tu voz Ahora que es la hora Ahora que ya es muerto Para siempre Y van de asalto Por vos Mis brujas rubias A tanquear Misas calientes Al alba caín y una trotera. Ahora que el rencor con rabia y pólvora de un peso gatilla en su plegado bandoneón la hechicería de un golpe en ay menor para el costado de tus besos. Ahora que ya estás de nunca más, niña María, yo mezclaré un puñado de esa voz bandoneónera que aún quema en tu garganta con un poco de la mía, con borra de recuerdos, fiato negro y carraspera, tordilla de un bordón. Así, del íntimo extramuro porteño de tu adiós, atravesando las fronteras sencillas de la muerte, he de traer tu canto oscuro. Tendrá la edad de Dios y dos antiguas mataduras, un odio a diestra y azurda una ternura. Y al duro y dulce son fantasma de sus ecos, las futuras marías, repechando santa fe rumbo a otra aurora, se apurarán temblando sin saber por qué se apuran. Ahora que es la hora, humo zaino y mora, penacho de relente, ya tu voz, María mente, vendrá con tu memoria. Aquí, pequeña y una, ahora, ahora que es tu hora, María María de Buenos Aires. Chiquilín de Bachín. Tango, música Astor Piazzola y letra Horacio Ferrer. Por las noches, cara sucia de angelito con bullín, vende rosas por las mesas del bolito de machín, del boliche de machín. Si la luna brilla sobre la parrilla come luna y pan de hollín, cada día en su tristeza que no quiere amanecer, lo madruga un seis de enero con la estrella del revés y tres reyes gatos roban sus zapatos, uno izquierdo y el otro también. Chiquilín, dame un ramo de voz, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Baléame con tres rosas que duelan a cuenta del hambre que no te entendí, chiquilín. Cuando el sol pone a los pibes delantales de aprender, él aprende cuando cero, le quedaban por saber. Y a su madre mira, gira que te gira, pero no la quiere ver. Cada aurora en la basura, con un pan y un tallarín, se fabrica un barrilete para irse. Y sigue aquí, es un hombre extraño, niño de mil años, que por dentro le enrela el piolín. Chiquilín, dame un ramo de voz, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Baléame con tres rosas que duelan a cuenta del hambre que no te entendí, chiquilín. Balada para un loco Música de Pia Sola Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Salís de tu casa por arenales, lo de siempre, en la calle y en vos. Cuando de repente, de atrás de un árbol me aparezco yo, mezcla rara de penúltimo lingera y de primer polizón en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Te reís, pero sólo vos me ves, porque los maniquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares. Vení, que así, medio bailando y medio volando, me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo Ya sé que estoy piantao, 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 no ves que va la luna rodando por callao, que un corzo de astronautas y niños con un vals me baila alrededor, baila, vení, vola. Ya sé que estoy piantao, 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 yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste, vení, vola, sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 como un acróbata demente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad, ya vas a ver. Salgamos a volar, querida mía, subite a mi ilusión, super sport, y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. De vietes nos aplauden, viva, viva, los locos que inventaron el amor y un ángel y un soldado y una niña nos dan un balsecito bailaor. Nos sale a saludar la gente linda y loco, pero tuyo, qué sé yo. Provoco campanarios con la risa y al fin te miro y canto a media voz. Queremos así, piantao, piantao, piantao. Trepate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya. Vení, volá, vení. Queremos así, piantao, piantao, piantao. Abrite los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení. Tralai, lara, lara. Viva, viva, viva. Loca ella y loco yo. Locos, locos. Loca ella y loco yo. Margada, para mi muerte. Sí. ¿Quién? ¿Quién va? Clemence. Clemence. Balada para mi muerte. Moriré en Buenos Aires. Será de madrugada. Guardaré mansamente las cosas de vivir. Mi pequeña poesía de adioses y de balas. Mi tabaco, mi tango, mi puñado de esplín. Me pondré por los hombros de abrigo toda el alba. Mi penúltimo whisky quedará sin beber. Llegará tangamente mi muerte enamorada. Yo estaré muerto, en punto, cuando sean las seis. Hoy que Dios me deja de soñar, a mi olvido iré por Santa Fe. Sé que en nuestra esquina vos ya estás, toda de tristeza, hasta los pies. Abrázame fuerte, que por dentro me oigo muertes, viejas muertes, agrediendo lo que amé. Alma mía, vamos yendo. Llega el día. No llores. Moriré en Buenos Aires. Será de madrugada, que es la hora en que mueren los que saben morir. Plotará en mi silencio la mufa perfumada de aquel verso que nunca yo te supe decir. Andaré tantas cuadras y allá en la plaza Francia, como sombras fugadas de un cansado ballet, repitiendo tu nombre por una calle blanca, se me irán los recuerdos en puntitas de pie. Moriré en Buenos Aires. Será de madrugada. Guardaré mansamente las cosas de vivir, mi pequeña poesía de adioses y de balas, mi tabaco, mi tango, mi puñado de esplín. Me pondré por los hombros de abrigo toda el alba. Mi penúltimo whisky quedará sin beber. Llegará tangamente mi muerte enamorada. Yo estaré muerto en punto cuando sean las seis, cuando sean las seis, cuando sean las seis. Mi muerte enamorada también dice él, ¿no? Terminamos con la biografía, ¿no? El recitado poético aplicado a la canción popular será una de sus grandes innovaciones en la cultura rioplatense. Esto de recitar yo lo hice siempre, a mis amigos les gustaba mucho. Teníamos una reunión semanal, todos artistas, y siempre me decían que recitara. A Pichuco le gustaba mucho también como recitaba porque yo había aprendido en parte a recitar con él. Y después, cuando Piazzola me invitó a hacer María de Buenos Aires, me dijo, vos tenés que recitar María de Buenos Aires, nadie la puede recitar como vos. Y pues hicimos un disco de bandoneón y recitados. Y Salgan también me dijo, verte así es lo que más me gusta. Ustedes son los que más me gustan como recitan, tiene que recitarlo. Y a mí me encantan. Lo que ocurre es que yo estudié música y tengo buen oído musical y no sé cantar. Es decir, sé cómo se canta, pero no canto bien. No es que desafine. No tengo voz para cantar, pero sí voz para recitar. Y entonces yo recito en la tonalidad y da la sensación de que cantara. Es una trampita. La poesía es como la música. Es lo más parecido que hay entre las artes. Entonces el recitado tiene que parecerse a la música. Ahí está la música de la poesía. El recitado no puede ir en contra de esa música. Al contrario, tiene que resaltarla. Es una sensación estética sentimental lo que pasa con la poesía. Y el recitador no tiene que impedir que esa música fluya. Tiene que subrayarla sin joder con las rimas. El buen poeta hace un amasijo de métricas, de acentuaciones y de rimas. Pero es un paquete emocional fantástico. Perdón, perdón. El móvil lo tenemos que quitar al lado del micrófono. Uno tiene el pudor de corregir y corregir sin matar la música de la poesía. Hay la música de la música y la música de la poesía. La poesía de Ferrer fue innovadora, llamativa, fantasiosa, onírica y hasta surrealista. Su imaginario y su lenguaje distinguen sus letras y su poesía de cualquier otro letrista. Utilizaba palabras inventadas como bandoneonía, misticordia, tristería, narcótica y bulina, veldolagáticos, cromos, oculto, clavecín, transmilonguero, tangamente y giros inusuales en el tango. De este modo, Ferrer toma el legado del tango y va más allá, escribiendo tangos que invitan a andar en su ilusión super sport o ver a Brad Bradbury bailando en el capó de un colectivo entre un tumulto de camellias y galaxias. Demostrando que los tangos pueden hablar de Venusinas, de un dios en bicicleta que se enreda la barba en el pedal, de una María de Buenos Aires que aprendió a morir muchas veces, de un semáforo que no semáforo sino un hombrecito blanco crucificado de pie. Estas producciones de Ferrer son un ejercicio de libertad poética. Horacio, yo dormía tranquilo hasta que apareciste vos, le decía Espósito, toda vez que se juntaban a torearse amestosamente en versos. Horacio Ferrer escribió más de 200 canciones y libros de poesía e historia del tango que tenemos un listado que aparecerá en la revista con todos sus libros. En su vida sentimental, Horacio Ferrer estuvo casado con Lulú, la mujer de la que soy hombre. Dice, no es mi mujer porque no la compré en una subasta. Yo no puedo decir mi mujer, ella se pertenece a sí misma y me ha felizmente hecho el regalo de su vida. El poeta Horacio Ferrer recibió del Papa Francisco, cuando era cardenal, el premio Juntos Educar. Fue catedrático de dos academias. Primero de la Academia Porteña del Bufardo, porque Gobelo le propuso para ocupar el sitial celedonio Esteban Flores. Y después fundó la Academia Nacional del Tango, uno de sus placeres consumados. Con sede en el Palacio Carlos Gardel, en la Avenida de Mayo, con 24 salones para transmitir conocimientos, formar músicos, presentar artistas, conjuntos y orquestas, que presidió hasta el día de su muerte, el 21 de diciembre de 2014, a los 81 años. Sus cenizas fueron esparcidas en el Río de la Plata, entre su Uruguay, donde naciera, y la Buenos Aires, donde viviera sus últimos 46 años. Buenísimo, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Una maravilla. Muy linda historia, ¿no? Muy recomendables muchas de sus obras, claro, pero se puede encontrar en YouTube, María de Buenos Aires. Sí, yo de justo esta semana había estado escuchando, es... Es una maravilla. Voy a poner algunos enlaces, porque son todos tan conocidos, y voy a poner algunos enlaces ahí en la revista. Luego, cada uno busque también más, para que no se nos distraiga mucho, pero merece la pena disfrutar de esa música y sumarla a la revista, es maravilloso. Palada para un loco, yo la conocí, cantada por un francés, en francés. Qué buena historia. Enseguida se tradujó, digo, hace muchos años. Bueno. Próxima. Bueno, seguimos la semana próxima. Gracias por habernos acompañado, por dejar tus comentarios, y te animamos a compartir. Porque si somos más, podemos ser mejores. Chao, chao. Adiós, adiós. Chao, gracias. No estamos exactamente en ningún sitio. Somos esos arcángeles negros. El lema de Grupo Cero es, si somos más, podemos ser mejores. Cada semana quedamos, conocemos a poetas, nos intercambiamos, reflexionamos juntos, siempre en buena compañía. Para leer, aprender a leer y escribir poesía es un reto muy bonito. Nos encontramos una vez a la semana y la verdad es que está muy bien. Como dicen los poetas, cuantas más palabras se tengan, mejor se vive. Poco a poco vamos construyendo una visión y una propia voz, incluso poética. La poesía es la verdadera historia de los pueblos. Voy perdiendo la vergüenza al expresarme, porque también el grupo hace que se soporte eso. A mí el taller de poesía me encanta. Os recomiendo bastante. Si todo está destruido, no caben dudas. La única posibilidad es poética. Es una experiencia nueva.